Si realmente nos tomamos en serio que solamente se puede acordar la esterilización y en el caso de personas, estoy leyendo el artículo, que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno su consentimiento, pues son personas que difícilmente van a poder mantener relaciones sexuales de forma voluntaria, con lo cual las relaciones sexuales van a ser consecuencia de abusos.